Mi nombre es Beatriz Cecilia Roldán Virgen y pertenezco a la Generación 2018 del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En este momento les quiero compartir el avance del proyecto doctoral denominado la resignificación de la Estrategia Nacional de Inglés en la Benemérita Escuela Normal Vera Cruzana Enrique Repsamen bajo la tutoría de la doctora Concepción Barrón Tirado de la UNAM y la cotutoría de la doctora Ofelia Cruz Pineda de la Universidad Pedagógica Nacional. La pregunta de investigación que orienta este estudio es de qué manera los docentes resignifican y recontextualizan la Estrategia Nacional de Aprendizaje del Inglés para las Escuelas Normales emitida en 2018. Su objetivo principal es analizar los elementos discursivos y políticos que aparecen en la implementación de la Estrategia Nacional de Aprendizaje del Inglés. Para el planteamiento del problema recurro a intereses personales que me llevan a investigar los efectos de las implementaciones de política educativa en las escuelas normales y en particular en los docentes, vincular instituciones de educación superior en trabajo sinérgico en pro de la investigación conjunta y consolidar intereses investigativos que proyecten estudios interdisciplinares e interinstitucionales. Este planteamiento además me evoca al llamado que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo para un pacto que resultó en reformas, entre ellas la educativa, con cambio de interlocutores de los comúnmente asociados a las reformas por corporaciones privadas, cuya injerencia estuvo en el diagnóstico y la formulación y que dio pie, entre otras, a la estrategia de inglés en escuelas normales con implicancias en lo político, lo laboral, lo curricular y lo administrativo. Estas implicancias también generaron en la implementación injerencias en lo laboral, la apertura de 566 nuevas plazas con presupuesto federal, en lo administrativo la contratación por meritocracia con tres evaluaciones, dos de ellas certificaciones internacionales y en lo particular el aumento en la asignación horaria del inglés a seis horas. Esto conlleva precisamente a mediaciones corporativas, según Foucault, a situaciones de convivencia institucional, según Buenfil 2017 y a la emergencia de relaciones antagónicas, según Chantal Mouffe 2007. ¿Por qué en la benemérita Escuela Normal Veracruzana? Porque es una institución pionera y referente por su desarrollo educativo, porque tuvo un liderazgo y un posicionamiento específico con respecto a la estrategia de aprender inglés en las escuelas normales, porque fue sede del proceso de evaluación de los docentes de la reforma en el estado de Veracruz y porque recibió a 12 de los docentes de los 18 asignados al estado. Esto nos lleva entonces a enfocarnos en un horizonte teórico que se especifica en el análisis político del discurso y en la teoría de los imaginarios sociales. En el análisis del discurso, ¿por qué nos enfoca sobre lo político? Y en los imaginarios colectivos de Cornelius Castoriadis, ¿por qué nos enfoca en los significados? Como síntesis metodológica, es preciso aclarar que hay una postura cualitativa que se enfoca en los significados en los imaginarios, un enfoque hermenéutico interpretativo, una posición muy fuerte sobre los sujetos de investigación que tiene que ver con los docentes de inglés, los docentes normalistas y los directivos. La técnica investigativa acoge el análisis documental de leyes y de diagnósticos, las entrevistas semiestructuradas, un instrumento ya diseñado y ya pilotado, un grupo focal con una triangulación metodológica y de datos. La interpretación tiene que ver con una lógica de reiteración de significados y la parte ética es importantísima porque se asumen acuerdos previos, respeto a sujetos, a sus opiniones, una alta confidencialidad, la firma de consentimientos informados y un diálogo auténtico. La difusión de esta actividad académica ha estado sobre todo en ponencias en el COMIE 2019, en el ENEP 2019, en el Congreso Nacional de Investigadores de Escuelas Normales de 2019 y en el envío de un artículo individual. Agradezco su atención.